Hola Quique, quería saber si te da la sensación de que habéis dejado escapar una gran oportunidad para encarrilar mucho más la eliminatoria, por cómo ha ido el partido. No, ni mucho menos. Más allá de que nos hayamos adelantado dos veces, la sensación era de un partido muy volado, muy intenso y que en cualquier momento podría haber gol en cualquiera de las porterías. Nosotros estamos satisfechos de la intensidad del duelo, de saber que pese a tantos partidos somos capaces todavía de dar un nivel ante un rival de tanta dificultad y bueno, creo que el resultado probablemente es justo y que tal vez nos tengamos que lamentar con el 1-2 esa oportunidad tan clara que tuvimos para poder haber. Ahí sí pudimos hacer la diferencia, pero hasta entonces creo que el partido ha sido muy volado y que el resultado final también es justo. Quique, buenas noches. Primero felicitarlo por estar en el Atlético, que le va muy bien. La gente lo recibió muy bien. Más allá de este partido, sabe que el Atlético va a apretar mucho más que el campo del Valencia de esta noche. ¿Cómo piensa que va a funcionar el Valencia ahora con más jugadores? Porque recuerda que hay 7 o 8 jugadores de baja. ¿Usted cree que el Valencia va a hacer este mismo partido? ¿Cómo lo piensa en recibir? Creo que el partido será diferente. Hay que hacer lectura de cada situación. El partido del Calderón será diferente a este. No creo que imaginemos el mismo partido ni la misma propuesta, pero este partido había que pasarlo. Había que pasarlo y había que pasarlo con la dificultad que nos hemos encontrado de muchos jugadores de Valencia moviéndose en campo rival, en nuestro campo propio, con mucho movimiento, con muchas alternativas al juego ofensivo. Y me imagino un partido diferente, pero con una enorme dificultad también. No se parecerá tampoco nada al 4-1 de Liga. Para los que puedan pensar que aquel partido es referencia, tampoco lo será. Pero sí que es verdad que los 45.000 aficionados jugarán a favor nuestro y eso siempre de alguna forma anima bastante a los futbolistas. Quique, si no se puede ganar, el mejor resultado, a lo mejor el que se ha dado, ¿no? Un empate a domicilio, con goles, incluso dos. ¿Vale cualquier resultado hasta el 2-3 siempre que no se pierda, ¿no? Es muy importante no perder, es muy importante marcar goles fuera y es muy importante hacer vueltas luego a este partido, darle continuidad. Estoy tranquilo por el hecho de que hemos jugado con mucha intensidad, de que no nos hemos equivocado demasiado. Lo que ha venido, los goles son aciertos del rival, imparable la acción del 1-1, pues ante ese tipo de situaciones uno no puede hacer nada, simplemente acomodarse en el asiento y seguir el partido, ¿no? Pues lo que ha pasado. Y la respuesta de los futbolistas ha sido buena, porque igualmente el shock puede ser cuando uno va por detrás como cuando va por delante y es empatado, ¿no? Puede recibir un golpe. Los he visto bien anímicamente a los futbolistas, los he visto muy metidos, los he visto muy intensos y respecto a otros partidos que hemos jugado fuera he visto que hemos llegado bastante más a puerta y eso era necesario. Toda la transición que nos faltó el día del Bernabéu hace unos pocos días, eso era importante que se culminara y hoy hemos llegado a la portería contraria y eso nos ha dado una alternativa importante en el partido. Quique, me gustaría saber el tema de los cambios. Has hecho uno, otro en el descuento, si nos podías explicar si hay alguna razón o si... A mí me da la sensación de que a lo mejor al equipo le faltaba un poco de empuje, si nos podías aclarar. Tenemos tres defensas en el banco, lo cual te condiciona, evidentemente. Y hay tres cambios que salvo por lesión sabes que no los vas a hacer. Si tienes el portero son cuatro, te quedan tres más. Salvio, os lo he dicho alguna vez ya, tácticamente le falta mucho. De hecho hemos pasado los 15 minutos que ha estado Salvio en el campo, nos hemos pasado gritándole para que le hacía la lectura de las jugadas. No hay mucho tiempo para entrenar, entrenamos muy poco a veces juntos todos, no tiene demasiado espacio, tiene que hacer tácticamente los esfuerzos en espacios reducidos, en partidos reducidos. El chico tampoco se le puede pedir más. Sacar los cambios en los que uno todavía no tiene la garantía del 100%, cuando el equipo está rindiendo al 100%, a veces puede suponer un poco de oxígeno entregando cierta calidad táctica y creo que no estamos para entregar nada. Entonces, la lectura en ese sentido hay que hacerla. Con lo demás, el equipo estaba bien. Si realmente a lo mejor invitaba, ni siquiera haber hecho ningún cambio. Pero en cualquier caso, a veces los cambios son garantías y a veces no. Y creemos que lo que se han hecho es algo normal. Hola, Quique. Dices que los goles del Valencia son aciertos del Valencia en las jugadas de ataque. ¿Los vuestros son fallos del Valencia? Que un córner a favor acabe con un dos contra el portero en el primer gol y el segundo que sea un remate a boca de gol solo de tu jugador. ¿Son fallos más del rival que acierto vuestro? Evidentemente, yo no quiero juzgar las acciones del rival. No me siento con derecho para hacerlo. Solo tendrá que juzgar Emery. Nosotros, afortunadamente, hemos corregido respecto al partido anterior y al anterior, hemos corregido acciones a balón parado. Creo que Valencia tiene muchas y muy diversas. Las defensivas, las que me importan, las del rival, las tendrá que juzgarse un entrenador. Vamos con la última pregunta. Quique, ¿qué porcentaje de posibilidades tenéis ahora después del 2-2? 50%. Sigue siendo una eliminatoria súper abierta. Sería un error cometer, no sé, caer en la comodidad de pensar que es un buen resultado y ya está. Necesitaremos a los 45.000 del Calderón, necesitaremos tener nueva intensidad, necesitaremos seguir llegando a mucha puerta y necesitaremos hacer las cosas muy bien para reducir a un equipo que tiene un potencial ofensivo tremendo. Por lo tanto, 50% para cada equipo. Muchas gracias. Gracias.